Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de la que te voy a sacar un giro al final de este vídeo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, de buenos augurios. Fíjate qué rápido han hablado tus cartas y es que en esta ocasión quiero sacar en primer lugar una carta con el fin de identificar tu energía, cómo va a estar, la energía de estos siguientes días o el evento más, vamos a decirlo, el que más destaca. Vamos a decirlo así, fíjate, ni más ni menos, la carta del mundo. Mira, esta carta del mundo está hablando en primer lugar de finalizar algunos asuntos, de llegar a la conclusión de algunos asuntos, ¿vale? Ya sea pues un asunto que tenías ahí pues medio abierto o un asunto es un arcano mayor, por lo tanto no estamos hablando de una tarea de pintar el baño, estamos hablando de algo que te significa mucho, vamos a decirlo así. La carta del mundo también está hablando de alejamiento geográfico, por lo tanto pues a lo mejor tú estás, no sé, que estás hablando de viajar, que estás queriendo pues visitar otra tierra, que estás curioseando acerca de lo que está sucediendo en el mundo también, pero esta es una carta que te está invitando a disfrutar de las cosas que están sucediendo en tu vida, las cosas que tienes en tu vida. En primer lugar, ¿vale? Las cosas que tienes en tu vida. De vivir de manera pues un poquito aquí porque hay mucha gente que te dice no es que somos espíritus y que tenemos que vivir en la quinta dimensión, pues no, lo siento mucho, es que hay que saber cómo vivir en esta dimensión, la cuarta y la quinta, en el caso de que quieras, ¿vale? Pero esta es una carta que te está invitando de vivir en el aquí y el ahora y disfrutarlo. También hay un ciclo álmico que terminas aquí y que inicias otro. A ver, no es una energía de terminar y ya está, es una energía de terminar yendo al siguiente nivel, pero ya desde el principio con cierto sello de éxito, de victoria, desde principio, ¿ok? Porque es una carta magnífica, es una carta espectacular. Veamos, empezamos por un cuatro de copas, el cinco de copas, el as de espadas, ahí está, muy bien, el dos de bastos, ahí está y un diez de espadas, muy bien, muy bien. Bien, antes de darte tu lectura, signo de Leo, te voy a sacar el mensaje del universo para ti, es que tus cartas hablan muy rápido, ¿vale? Él y tu mensaje del universo te está diciendo, si te sientes un poquito bloqueado en alguna área de tu vida, sea la que sea, ya sea pues una relación o trabajo o una situación, hazte la pregunta, ¿qué es lo que te para? ¿Qué es lo que te bloquea? ¿Qué es lo que no deja que te vayas? Ya sea pues de lo que sea, que ahora te explico, que aquí aparecen dos situaciones o cosas o motivos, ¿vale? Que a lo mejor para algunos nos va a gustar, pero no estamos aquí para contar chistes, para contar verdades, y aquí aparece algo que te va a gustar al final, ¿vale? Te está diciendo que sí, que dejar algo atrás asusta, pero a veces, bueno, a veces es ese paso correcto que hay que tomar, ¿vale? Que seas un poquito valiente, no estamos diciendo que no, sencillamente pues que tengas ese valor o ese coraje que se necesita en esta situación, que el universo, que Dios, que sus guías están justo a tu lado, no estás aquí solo, tú no estás yendo a ciegas, tú no estás yendo a oscuras, estás yendo con cierta confusión, estás yendo con cierta cosa que tú no sabes que va a pasar, pero hay gente, hay guías, hay energías que te están guiando, las veas o no existen, ¿vale? Empezamos por un 4 de copas y un 5 de copas que claramente, bueno, yo te digo lo que veo, ¿vale? Ahora se explica un poquito por qué esta energía del mundo, yo te explico, porque esta energía del mundo también nos está hablando de un cambio en tu vida, pero que te va a afectar de aquí en adelante, de manera buena, ¿eh? Porque has visto hasta incluso que cuando saltó ha quedado bien. Un 4 de copas y un 5 de copas aquí, Leo, te estoy diciendo que estás a tiempo de rectificar de algo, que estás a tiempo de salvar una situación, que digamos, ¿vale? Porque tú sabes que hay algo que tienes que hacer, pero que no lo haces porque quizá no te apetece. Ejemplo tonto, que tengo que, oye, que tengo que hacer, que tengo que hacer una llamada, porque de esa llamada, por ejemplo, depende que vaya a suceder una cosa u otra, pero es que no me apetece hablar con esa persona, pero te está diciendo que no te queda de otra, que tienes que hacerlo, ¿vale? Con el fin de mejorar, de arreglar de una situación. Esto conduce al 5 de copas. Por eso te estoy diciendo, porque allá en esta situación del 4 de copas todavía te queda una oportunidad, todavía te queda esa copa, ¿vale? Que allí está. Esta carta del 4 de copas muchas veces a mí me resuena a que una persona está en una situación, pero que es como que no me gusta lo que hay, pero es lo que hay, ¿vale? Es como se te está ofreciendo una copa, se te está dando algo, ¿vale? Pero como estoy romantizando, justificando el que por qué yo no lo hago, ¿vale? El que no me da la vida, el que quiero puede. Ahora hablando en serio, el que quiere puede, le va a costar. Muchas veces la gota gorda no lo siente, pero el que quiere puede, porque tú tienes ahí esa copa todavía, ¿vale? Ahora, con un 5 de copas es como que de, de, ya sea de una manera u otra llegarás, llegarás, pero como llegues, de cansado, de abatido, eso ya está en tu mano. Un 5 de copas está hablando de arrepentimiento. Está hablando de cierto luto que, digamos, de dejar algo a ir, algo a ir y cortar. Clarificando la energía del carro, que representa el signo de cáncer, que es justamente que está el sol ahí ahora mismo, tu casa 12. Y esto es una carta que nos está hablando de avances, de viajes, de movimientos, pero que sobre todo de avances, ¿vale? Con un as de espadas y un 10 de aires aquí, de por medio una energía del 2 de bastos. Mira, Leo, mira, tú tienes ahí en tu cabeza y en tu vida algo que vale oro. Te lo digo en serio, algo que vale oro, algo que va a sacarte de esta situación en la que tú estás. No sé lo que es, ya sea pues una relación, ya sea, no sé, algo, aplícalo a tu situación. Tú tienes ahí en tu vida algo que vale oro, algo que te va a gustar, vamos a decir, va a gustarte el ver cómo tu vida cambió, pero ese proceso quizá te da pereza. O hay algo que te impide, o hay algo, no sé, o hay que a lo mejor que te ha sugestionado algo, no lo sé. Para que veas el ruido justamente yo que te estoy explicando esto. Ahí hay algo, ¿vale? Pero si algunos, por ejemplo, aquí hay gente que sí, que ha vivido, vamos a decir, por muchos años, como bajo la influencia de cierta manipulación energética, ya sea por brujería, por lo que sea, pero se puede salir de allí. El que diga es que no puedo, es que porque me han hecho, y me han hecho es que ya das por hecho que tú no vas a lograr nada en esta vida porque le das toda la autoridad y poder a otra persona o a otro hecho. Cuando el más grande de todos, vamos a decir, que eres el universo, Dios, como tú quieras llamarlo. Tú crees que Dios y el universo no va a poder con esa energía. Si tú colaboras con esa energía, confías en esa energía, confías en ti, en tu divinidad y perseverancia sobre todo. Cansa, muchas veces es que la gente que se tira demasiado tiempo en eso, pero al final lo logra. Leo, dejas atrás una etapa, dejas atrás una etapa de sufrimiento, de demasiado pensamiento, ¿vale? Dejas ir algo. Le das la espalda que digamos con esta energía del 2 de bastos a una situación que hasta ahora pues no te dejaba vivir en mucha paz que digamos es que te estabas ahogando en tu mismo pensamiento. Signo de Leo. Yo por lo que estoy viendo con esta energía del 2 de bastos, quizá vas a estar hablando de esta idea que tú tienes aquí con una persona, con una persona que te es así cercana porque la energía del 2 de bastos habla de cercanía, ya sea en el tiempo o con la gente que hay a tu alrededor, esta gente cercana. Para algunos es de tu mismo género o no, da igual, porque esto es una energía y ya está. Y por lo que se está viendo, signo de Leo, es como que vas a estar aquí viviendo una situación en la que tú vas a estar hablando con este hombre o esta mujer y que va a haber como un flujo de ideas, vamos a decirlo así. Porque todo lo que te quedaba a partir de ahí es como que vas a celebrar algo. Vas a celebrar algo. Vas a celebrar algo. Aquí es como realmente como tú vamos a decir que recobras un poquito tu poder, recobras un poquito lo que hay a tu alrededor. También es como que te voy a decir signo de Leo que muchas veces, ¿vale? Que tienes las cosas que necesitas justo delante. Ya sea como alguien que te recomienda algo o alguien que te está hablando de algo. Pero a veces porque no me gusta la voz de esa persona. Sencillamente ¿de qué me viene a hablar de esa persona? Si sabe que me ha hecho daño o si sabe a lo mejor. Es como si yo que me da la sensación de que aquí hay alguien como que está haciendo de bueno o de buena. Ejemplo tonto para un grupo de vosotros como si es una persona de aquí, Leo. Como si yo vengo a hablarte de una vecina tuya ¡Ay! ¿Qué la he visto? ¿Qué me ha dicho? Que está muy así de preocupada así por ti porque hace días que no te ve y no sé qué, no sé qué. Y de cierta manera es como que quiero hablarte bien y quiero pues no sé eso deben que te venda la vecina esa como la mejor de todas. Cuando tú sabes que esa vecina esa vecina es muy falsa y mucho problema que tuviste y mucho dolor de cabeza que tuviste por esa vecina o sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Me da la sensación de que para algunos Leo yo lo que te voy a decir regresando a tu lectura aquí hay algo que tú tienes que hacer hay algo que tienes que hacer hay algo que sabes que tienes que hacer en estos días antes de que de que llevemos a mediados de julio tú sabes que tienes algo que hacer que va a cambiar va a cambiar algo no estamos diciendo que el hecho de que tú estés dejando algo que todavía te apetece tener es lo correcto sino quizá necesita de una pausa porque por lo que he visto ahí hay una pausa hay una pausa ¿vale? que quizá tú quieras aquí retomar algo con el tiempo claro que sí pero por algo se está dando la situación como esta ahora mismo pues mira lo que se dijo el sigilo que te ha quedado lo que es el sigilo de perseverancia ¿vale? hazte una captura y lo activas Leo no estamos diciendo que tú no tienes aquí esa perseverancia y esa continuidad en tus hechos pero que claramente a veces ya sea por la luz una y más ahora mismo que estamos con la luna nueva en tu casa 12 también el sol está ahí la luna nueva está ahí por lo tanto es como a veces como que tú la claridad a lo mejor no te está ayudando la mente es como tu nuca ahora mismo está a oscuras cosa que está bastante bien porque significa que no va a tener mucha influencia tan fuerte que digamos por lo tanto es como cuando yo te digo lo que me sé cuando tu luna cuando la luna está en tu casa 12 yo lo que digo no comiences nada no empieces nada es la continuidad como te digo que hay algo que tienes que hacer seguir con cierto asunto seguir en el mismo asunto pues ya sea pues hablar con una persona aunque seas porque con el fin de cerrar algo de llegar a concluir algo porque la casa 12 es la casa libre vacía de suerte de la buena suerte con los inicios y comienzos con lo que es la continuidad está súper bien vale también es la casa de los reproches la casa mejor que por eso estás con este 5 de copas la casa de los reproches y tal pero bueno la perseverancia como te digo es un sigilo que va a elevar tus energías y manipular muy bien las energías tuyas porque te está te está hablando de cierta motivación de seguir hacia adelante hacia tus objetivos hacia lo que tienes que hacer una vez que activas este sigilo desaparece esa pereza desaparece eso de ay que ya luego lo hago no tú no entiendes por qué pero estás funcionando como una hormiga atómica estás funcionando como un robot tú sabes lo que hay que hacer y lo haces punto ya está que eso es lo que hay que hacer muchas veces a veces sí se necesita de su calma y de su pensamiento pero aquí te están diciendo a por ello porque es que el tiempo corre por lo que se está viendo o pasa y aquí hay algo que hay una situación que tú tienes hay algo que tienes que hacer que para algunos a lo mejor es una cosa muy simple que para otros es una cosa muy grande que va a afectar tu vida de aquí en adelante Leo déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao Leo